Este año hay elecciones de alcaldes, diputados locales y diputados federales, y de acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se definirán 46 alcaldes y 36 diputados locales, de ellos 22 son por mayoría relativa, es decir, que los elegirán los votantes en las urnas, y 14 por representación proporcional o plurinominales, que los asignará el INES según los resultados de la elección. Para la elección de alcaldes, el proceso comenzó la primera semana de octubre del 2014 con el registro de precandidatos, y a partir del 8 del mismo mes comenzaron las precampañas que no debieron durar más de 40 días. El candidato definitivo deberá registrarse entre el 20 y el 26 de marzo, y tendrá 60 días para hacer campaña luego de que sea aceptado su registro, con máximo al 3 de junio del presente año. Para los candidatos a diputaciones locales, el proceso inició también la primera semana de octubre con el registro de precandidatos. Sus precampañas comenzaron el 8 de octubre del año pasado y no debieron durar más de 30 días. Los candidatos deberán registrarse del 4 al 10 de abril y tendrán 45 días para hacer campaña luego de aceptado su registro, no más allá del 3 de junio. Para el caso de los diputados plurinominales, el proceso inició igualmente la primera semana de octubre con el registro de precandidatos, y las precampañas comenzaron el 8 del mismo mes. No debieron durar más de 30 días. Los candidatos deberán registrarse entre el 11 y el 17 de abril y tendrán 45 días para hacer campaña luego de aceptado su registro, no más allá del 3 de junio. Además, Guanajuato elegirá a sus 14 diputados federales, para los cuales el proceso comenzó el 7 de octubre del 2014, y las precampañas electorales comenzarán este 10 de enero. Los candidatos deberán registrarse del 22 al 29 de marzo y hacer campaña del 30 de marzo al 4 de junio. Las elecciones finalmente se llevarán a cabo el domingo 7 de junio del presente año. La toma de posesión de los ganadores de diputaciones federales será el 1 de septiembre, de los ganadores de diputaciones locales será el 25 de septiembre, y los alcaldes tomarán posesión el 10 de octubre. Con información de Bajío Noticias, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.